El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un plan integral ambicioso para el desarrollo del campo de Jeraltar con medidas para luchar contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales. Un plan elaborado por ocho ministerios que incluye, entre otras medidas, la creación de tres nuevos juzgados en la comarca, en Algeciras, La Línea y San Roque, y la convocatoria de 12 plazas de fiscales especializados. Se incluye además una inversión para el próximo año de 21 millones de euros para el refuerzo de la seguridad en la comarca, donde ya se destinaron algo más de 7 millones en medios humanos y materiales para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El plan recoge otras medidas en materia de infraestructuras con 810 millones de euros para el desarrollo ferroviario y mejoras en carreteras como la variante exterior de la bahía de Algeciras y el tercer carril entre Tarifa y Algeciras. Destacan por último iniciativas en materia de empleo que se pondrán en marcha en colaboración con los ayuntamientos o una partida importante para un plan extraordinario de empleo en el conjunto de Andalucía, que recogerá un apartado específico para paliar los efectos del Brexit en la comarca.